Hola, muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que todos estéis muy bien. Bueno, pues nada chicos, hoy como cada día, pues recogiendo aquí un poquito la cocina, estoy metiendo los cacharros en el lavavajillas. Anoche no tuve ganas de hacerlo, chicas, estuve con José y con los niños sentadas en el patio, viendo así en una peliculita y la verdad, pues estábamos tan a gusto que no tuve ganas de recoger la cocina. Lo sacudí todo muy bien en la basura y lo dejé todo metido dentro de lo que ya sabéis, de lo que es el lavaplato. Así que nada, me he levantado esta mañana tempranito y lo primero que estoy haciendo es eso, recoger el lavavajillas y a la vez pues las cosas también ya del desayuno. Aquí estoy haciéndome hueco poquito a poco para intentar de meter bien todos los vasos y abajo pues igual, intento de hacer hueco también para poder meter bien también los platos y nada, que quepa todo bien y que esté holgadito, nada de poner cosas una encima de otra, porque ya sabemos que así desde luego pues no se lava bien las cosas. Ahora aquí lo que hago chicas es que voy echando aceite que tengo en una sartén, la voy echando en un bote, porque esa es para aprovecharla chicos, estuve anoche haciendo unos snaguet y bueno pues me gusta aprovechar el aceite por si tengo que hacer cualquier tipo de fritura, me gusta aprovecharla. Estos guantes últimamente yo no sé qué es lo que están pasando, que vienen tallas pequeñas, tengo aquí dos pares de guantes nuevos, los dos los he abierto y me quedan igual, de talla muy muy ajustada, no sé qué es lo que pasa, porque siempre he comprado la pequeña y ahora no tengo manera de ponérmelo, así que nada, los guardo ahí en el cajón por si Lidia o algo le hace falta, que ella se los ponga, porque yo la verdad es que no puedo ponérmelos chicos, así que la próxima vez que vaya intentaré comprarme una un poquito más grande. Ahora pues nada, ya sabéis que a mí me gusta una vez que pongo la lavavajilla, me gusta darle muy bien a la puerta, aunque sea para ponerlo, chicos me gusta realmente recoger y limpiar muy bien la puerta. Y ahora pues nada, pues le doy aquí así un repasito a lo que es la bandeja, esta bandeja ya os he dicho varias veces que estoy muy contenta con ella, yo en mi cocina pues cuando la arreglé nada más que quise poner un seno, ¿vale? Un seno para no tener dos, porque lo veía eso un engorro y así pues tengo más sitio en la cocina. Entonces esta bandejita la compré porque voy fregando y voy poniendo las cositas ahí y me viene muy bien porque después ya cuando las seco, recojo mis cosas y las seco pues la pongo de pie en un ladito y tengo encimera suficiente pues para hacer la comida y en fin, para bastantes cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo las cosas que son muy grandes chicas, tanto las cacerolas como sartén y eso, ya sabéis que yo no suelo meterla en el lavavajilla. Prefiero lavar la mano y la sartén, como ya habéis visto ahí, la seco también muy bien primero con un papel y le quito bastante grasa y después ya por continuación lo que hago es que la frigo con el estropajo. Así libro de que el estropajo chicas se ensucie demasiado con grasa, que es una cosa que pues la verdad que no me agrada. Entonces quito todo lo más que puedo, lo quito con la servilleta y ya después queda genial. Y nada, y lo que os digo que cosas grandes y cosas así pues prefiero coger y lavarlas a mano. Y en el lavavajilla pues lo único que suelo meter suele ser vasos, plato, más que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el fregadero lo estoy recogiendo así pero un poquito por encima porque a mí lo que me gusta es ya recogerlo una vez que finalizamos la cocina y recojo los cacharros del almuerzo. Es cuando a mí me gusta darle bien bien al fregadero, le doy ya con su vinagre, su bicarbonato y le saco su brillo. Ahora lo que hago más que nada es recoger la cocina por encima, le doy muy bien a lo que es la encimera y nada más porque dentro de nada pues ya lo que hago es que me pongo a hacer lo que es el almuerzo. Ahora aquí chicas lo que hago es que he acabado de fregar el cubo de la basura y ahora pues lo que hago es que le pongo unos papelitos de cocina debajo, le echo unas gotitas de aceite esencial, en este caso la que estoy usando es de limón y me encanta chicos. Yo antes cuando no usaba el aceite esencial lo que le echaba era un poquito de perfume o de colonia de bebé y también me gustaba mucho pero ahora que tengo las esencias pues suelo echarle un poquito de esencia en el papel de abajo del cubo de la basura y pues nada ahora ya lo que hago es que pongo mis bolsitas, suelo poner bolsas dobles chicos, pongo bolsas dobles porque por si una de ellas viene rota y tengo líquido, aunque yo procuro siempre de tirar lo que es el líquido en el fregadero ¿vale? y ya pues el resto pues lo tiro en la basura, pero siempre me gusta poner bolsas dobles por si acaso, así que si al hacerlo de esta manera pues lo que evitamos que se nos ensucie tanto el cubo chicos. Aquí en el cubo estoy indicando que tengo dos puntillas puestas chicos, pongo dos puntillas porque estas bolsas son muy pequeñas para el cubo, no sé por qué, porque son indicadas para cubos de basura, pero no sé si es que este cubo tiene la parte de arriba muy ancha que es que se me sale, entonces tengo dos puntillas puestas ahí que es lo que hago para que se me agarre y pongo pues como ya os he dicho doble bolsa y así siempre tengo el cubo bastante limpito por dentro chicos. ¡Gracias! 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 la bandeja que ya os comenté antes y nada de tener más espacio pues para poner la comida a mí me gusta chicos que los cacharros se sequen un poquito por sí solos no me gusta ir fregando y secando no me gusta porque no me gusta porque así también lo que hago es que pongo todos los paños de cocina empapados de agua y no me hace gracia entonces lo que hago es que lo dejo un ratito que se vaya secando un poquito y ya a continuación pues si lo termina de secar con el trapo ahora aquí he sacado chicos unos calamares que voy a hacer un poquito de arroz con calamares más bien con calmares son más que calamares son chipirones unos chipirones chiquititos que tengo y con eso es lo que voy lo que voy a hacer el arroz chicos lo que hago ahora aquí es que los voy a dejar un poquito en agua mientras se van descongelando y así ya lo que hago es que me voy al baño y voy preparando lo que es el baño lo que hago es... Bueno chicas, pues ya estoy aquí en el baño Y lo primero que hago Antes de nada es sacar todas las cositas Que no deben de estar ahí Ahí solamente en esas repisitas lo que me gusta tener Pues son algunas colonias Y poco más Y este florerito de flores que tengo Y nada más, no me gusta tener muchas cosas ahí Pero ya sabemos que cuando llegamos Antes de ducharnos Que si nos empezamos a quitar zarcillos Que si nos quitamos las gomillas En fin, y lo llenamos todo Y eso me gusta siempre tenerlo bien recogidito En este caso Lo único que voy a hacer chicos Es solamente fregar lo que es El váter Y lo que es el lavabo La placa ducha no la voy a tocar Porque ya la limpié el día antes Y la tengo limpita Así que solamente voy a recoger esas dos cosas Que eso si me gusta a mi darle un repasito diariamente Ahora le doy a esa repisita Con el trapito húmedo Y ya está listo Y ya está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le he quitado bien el polvo a lo que es la repisa, le he quitado bien el polvito a lo que son los botecitos de colonia. Ahí en ese ladito siempre cuergo todas las gomillas porque como no la cuergue ahí siempre acaban las gomillas perdidas. Y ese ejercito que tengo para ponerlas ahora mismo para que siempre demos con ellas. Y nada, y ahora pues vuelvo a colocarlo todo otra vez en su sitio. Le doy a las hojitas un poquito con el trapo también para quitarle un poquito del polvo. Poquita cosa porque la verdad es que siempre estoy dando y no es que tenga mucho. Pero bueno, siempre me gusta darle sus repasitos para ponerlas sin que se vean verdecitas bonitas. Y nada, ahí para ponerlas bien. Y ya pues nada, le doy con el gel con lejía que este ya sabe que lo uso mucho. Este es del Mercadona, me gusta bastante. Le doy un repasito a lo que es el bate. Así una cosita ligerita, más que nada. Lo enjuago varias veces y le voy dando. Y después pues hago lo mismo con el lavabo. Cojo un trapo distinto, unos guantes distintos y le doy a lo que es el lavabo. El cubito de basura este que tengo yo aquí, pues chicos, lo he limpiado sin nada más que por fuera. Esta mañana lo había acabado de limpiar por dentro, le cambié su bolsa también. Y la bolsa que ahora mismo tiene, pues está limpita. Música Música Y ya está. Y ya está. Me encanta el olor a pino que tiene y nada, ya le doy también el repasito al suelo, le he cambiado la toalla y nada más chicos, otra cosita más lista. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo he dicho en otros vídeos que me gusta ponerla en grande porque así yo lo que hago después es que normalmente siempre suelo pasar las verduras, ¿vale? Por el tema de los niños, los niños no quieren ver las verduras, las comidas, aunque ya últimamente los mayores sí se están adaptando bastante bien. Pero el chico todavía como que no, así que bueno, a mí no me cuesta trabajo de coger y nada, y pasarlas. Y por eso es el motivo que hago de que los dejo así bastante grandecitos porque pues como de todas maneras lo que hago es que la paso, pues me da igual. Aquí lo que voy a hacer, chicas, va a hacer un arroz con, como ya os he dicho antes, con los chipirones o calamares, de estos así un chiquitito. Y que está, la verdad, que está muy, muy bueno, chicos. Solamente lleva lo que es el arroz, las verduras y los calamares. También le podéis echar, si queréis, un poquito de gambas o mejillones, así lo que os gusta a vosotros, o incluso almejas. Todo eso, echarle, todo eso también está muy rico. Pero yo la verdad es que no tenía nada de eso. Tenía unas gambitas hace poco que compré, pero José se las terminó hace dos días así y me he quedado sin gambas. Así que solamente voy a hacer lo que es el arroz con los chipirones, que de todas maneras la verdad es que está muy, muy bueno. ¡Gracias! Estas son las zanahorias, chicas, que las tengo congeladas porque el último paquete que compré de zanahorias, corriendo, se me estaban poniendo malas. Y digo, no, digo, esto no lo puedo aguantar, que se me pongan las cosas malas. Así que lo que hice es que las pelé todas y las corté a trozos. A trozos así como ya lo estáis viendo ahí, porque yo después lo que hago es que lo he hecho así, lo esparto por la mitad y la he hecho en la comida. Y ahora pues nada, le he hecho un chorreóncito de aceite, la voy refriendo un poquito hasta que se va cogiendo y se va quedando pochadita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras la verdura se va haciendo, la tapo, chicos, porque suele saltar y se me pone todo salpicado de aceite. Prefiero tenerlo así entapadito. Y voy aprovechando y voy cortando lo que son los calamares. O chipirones, como le queráis decir. ¡Gracias! Ahora le echo un chorrioncito de vino Y lo dejo hasta que se reduzca Una vez que ya se ha reducido Pues lo que hago es eso Saco las verduras Las paso Y las vuelvo a incorporar otra vez en la ollita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El arroz Le doy también unas vueltecitas Y ahora ya de seguida pues le incorporo también Los chipirones Perdonadme que algunas veces os diga chipiron Otras veces os diga calamares Pero es que yo le llamo de las dos maneras ¿Vale? Yo sé que los calamares son los redonditos Pero muchas veces en este tipo de bolsas También te pones que son calamares Entonces pues le llamo de una manera o de otra Ahora lo dejo ahí un ratito Removiendo lo bien Y mientras se va haciendo a fuego lento Pues lo que hago Le he añadido un poquito de agua Que no os ha visto ahí Pero le he añadido al arroz un poquito de agua Y mientras se va ahora Haciendo muy lentamente Me voy para arriba Y voy arreglando lo que es mi habitación En este caso le estoy Le estoy quitando las sábanas Se las estoy cambiando Porque esta noche chicos Que calor ha estado haciendo Así que nada A cambiar otra vez lo que son las sábanas Me estáis viendo ahí Sábanas dobles chicos Yo suelo tener lo que es la funda de corchón Lo que pasa es que mi funda de corchón Es impermeable No la tengo de las que son de tela La tengo impermeable Entonces ahora lo que es en verano La verdad es que esa hace mucha calor Entonces prefiero poner dobles sábanas Le pongo unas sabanitas abajo Y otras encima Y así pues noto yo que está El corchón más protegido Esta funda que tengo de la cama chica Me veréis bastantes veces así Con ella ahora en verano Porque yo suelo lavarla y ponerla Lavarla y ponerla Es que es la única chica Que tengo así clarita Porque tengo otras dos Pero suelen ser más oscuras Tengo una negra con lunares Que suelo ponerla muchas veces en el invierno Y tengo otras así en marroncita Y también suelo ponerla así en lo que es en el otoño Y la única que tengo así más bien clarita Para este tiempo es esta Entonces pues lo que hago es eso chicos Aprovecho y lavo, pongo Y nada y ahí y así voy Y ahora pues nada chicos Un repasito así ligerito también a los cristales Para no dejarme acumular mucho tampoco la suciedad en ellos Me gusta darle también así de vez en cuando Sus repasitos A mí para los cristales chicos Me gusta también usar mucho lo que es el vinagre con agua Que ya os lo he dicho muchas veces Yo suelo limpiarlo Lo que pasa es que ahora ya con los niños aquí en casa chicos Como que no puedo hacerlo porque no les gusta el olor del vinagre Demasiado aguantan las criaturas Que yo lo uso mucho para lo que es Cuando limpio las cosas de la compra que traigo Yo mis compras las desinfecto con el vinagre Y claro y ya demasiado aguantan Que con la compra las desinfecto así Para también tener que estar dándole a lo que son los cristales y eso con él Entonces pues nada le doy con el multiuso Que también la verdad es que me queda muy bien Ya cuando vuelvan al colegio Si es que hay colegio Esperemos que bueno que todo esto algún día vaya a la normalidad Y que pueda ser que sí Que se vuelva pues como siempre Pues ya volveremos con el vinagre Y las cositas así más naturales Y nada aquí pues como estáis viendo Mis repasitos también ya así a los muebles Por encima de lo que es la cama Un poquito en los cuadros A la mesita esa que tengo ahí en los pies En fin Mira chicas aquí tengo Estas macetas las tenía afuera en mi patio Pero chicos yo no sé Con estas calores tan grandes que está haciendo Porque está haciendo unas calores demasiado grandes para las pobres Se me estaban viniendo abajo Tienen las hojitas así muy caídas La veis por la parte de abajo Tienen las hojitas así Esta zona de aquí la tiene muy caída Y hace dos días que la he metido Y parece que se estaba poniendo un poquito mejor Le estoy echando así en su agua y demás Se me estaba quemando un poco también lo que es la planta Con el sol este tan grande que está haciendo Y la he metido digo a ver si puede ser que la recupere aquí teniéndola Y nada las voy a limpiar así un poquito las hojitas Porque de estar afuera Pues Y de regarla con otras plantas y demás Pues se manchan Se mancha de tierra Así que nada Como las voy a tener aquí dentro de casa un tiempecito A ver si puede ser que pueda Lograr salvarlas Que yo pienso que sí Que voy a lograr salvarlas Pues nada le voy a limpiar sus hojitas Para que estén bonitas Y que estén limpitas para que estén Para estar aquí adentro de casa No sé si este será el sitio En la que la deje Porque aquí lo que pasa Que si es cierto Que cuando cierro la puerta de la cocina Pues le doy un poquito a lo que son las hojas Entonces pues no sé si la dejaré aquí en principio Las tengo aquí A ver qué hago Mira pues ya aquí las tengo limpitas Ya he limpiado las dos Se ven muy bonitas A ver si poquito a poco Va tomando Mira mi quirón está ahí En el suelo También es chayillo El pobrecito que también va de un lado para otro Echándose de la calor que tiene Y nada A ver si poquito a poco también se va recuperando las macetas Y va para afuera Bueno pues nada chicos Ahí tengo ya el arroz Mira qué pintaza Está súper rico chicos Y nada pues ya Hasta aquí el vídeo de hoy chicas Espero que os haya gustado O por lo menos como siempre os digo Que os haya entretenido Y nada que os espero en un próximo vídeo Adiós 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 ¡Gracias!